La Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda acordó autorizar a la Fundación Costa Rica-Canadá que abra un proceso de contratación directa para el proyecto de bono comunal de tierra prometida en Pérez Celedón. Esto luego de que se realizaran tres procesos anteriores y el último se tuvo que declarar infructuoso. La decisión la tomó la misma Junta en la sesión del 12 de abril y comunicada el 16 de abril de este año. Esto porque ninguno de los tres concursantes cumple con lo solicitado tanto en precio como en fallas técnicas de las ofertas. Esto porque la ley de contratación administrativa lo permite cuando ya el proceso está en un punto donde no se puede adjudicar a ninguna empresa y ya se han hecho varias veces los procesos abiertos. En este caso la contratación directa se haría invitando a las tres empresas que han concursado anteriormente dado que conocen perfectamente cuáles son los requerimientos que se necesitan para desarrollar el proyecto en la comunidad de tierra prometida. Cabe indicar que en este nuevo proceso también se podrían presentar apelaciones por parte de las tres empresas que podrían participar. Además se le solicita a la fundación presentar una propuesta de cronograma de este proceso nuevo de contratación directa para ver si en el plazo menor posible se puede dotar a la comunidad de las obras de infraestructura previstas. Eso es básicamente lo que dice el acuerdo de junta directiva. Ahora bien, la fundación estará en los próximos días abriendo este proceso, lo cual no significa que no hayan apelaciones también porque no podemos quitar el derecho a las empresas concursantes de apelar. En este momento se está revisando el cartel con lupa para ver si se subsanan errores anteriores o portillos anteriores a ver si ahora este tal vez las apelaciones que existan no se acepten y se pueda finalmente no solo adjudicar sino iniciar las obras que es lo que la comunidad está esperando. Sobre este proceso se indicó que fechas aún no se pueden dar porque la fundación Costa Rica Canadá debe presentar el cronograma. La aprobación del bono comunal fue anunciada en febrero de 2018 por 2.483 millones de colones y ahora debido a los atrasos será por 2.600 millones de colones. La fundación Costa Rica Canadá es la entidad responsable de administrar los recursos y velar porque todas las obras se construyan de acuerdo con lo estipulado en los planos y con las normas de calidad vigentes. La intención es cambiar la vida de las familias quienes viven en la comunidad.